Como ves, se rompe la oreja y... ¡Hala! ¡Aquí tan fuerte, ah! ¿Qué tal? Hoy estamos con Johan en el módulo de Plaza Norte. Johan, cuéntame, ¿te gustan los piercings? Sí, la verdad que sí, me gustan bastante. ¿Y normalmente qué aretes sueles usar? Normalmente uso arbollas, así con algunos pequeños piercings, tengo uno que sueles de los piercings. Tu papá, ¿saben que te pones que ir? Totalmente no. No, o sea, vas a ir a tu chato con los piercings en la silla. No, porque no viven ahorita conmigo. Ah, ando bien contigo. Pero si te vieran con los piercings te dirían como, ¡Ay! ¿Por qué te pones esos alimentos así? A mí también me pasa lo mismo. Bueno, como dicen, primero al gusto, luego al disco. Exacto. Exacto. ¿Qué tal, Smith? ¿Qué tal te pareció la experiencia del piercings? Sí, me gustó. Ya estoy acostumbrado del piercings que siento dolor. Y aprovechar también la promoción que es comprar, adquirir el piercings y llevarte una percoración gratuita. Claro. ¿Y por qué decidiste el Otossu? ¿Qué te dimos la atención del Otossu? Y dijeron que sí, que estaba unido de diseño y todo. Ya, medio vino y todo. O sea, cuando ahí es a tu chato con el nuevo piercings... Normal. Precious. Normal. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia con el piercings? Interesante y maratónica, porque de inicio no entraba, pero luego finalmente yo venía con la idea de que me lo quería hacer, así que no me iba a ir, sí. ¿Qué te hiciste? Ay, el Otossu. Ay, el Otossu. ¿Y piensas hacerte más luego o...? Este, voy a dejar que mi orejita descanse un poco. Claro, que sane. Que sane, que sane sus heridas. Ese, que siga su proceso. Y ya luego me tratamos de darme a otro. Buenísimo, buenísimo. Oye, soy Mancon, Dad y mi hermano no le doy placer.